Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez te traemos la previa del partido de mañana entre El Salvador vs Barbados. El día de mañana nuestras chicas de la selección mayor de El Salvador se enfrentarán a su similar de Barbados por las eliminatorias mundialistas. La selecta viene de lograr dos importantes y abultadas victorias, la primera ante Belice por 6 a 0 y la otra contra Aruba con marcador de 1 a 7. El Salvador marcha segundo en la tabla de posiciones del grupo D con 6 unidades, misma cantidad de puntos que Panamá que será nuestro próximo rival. Barbados por su parte es tercero con 3 puntos. Nuestra selección deberá de obtener una victoria el día de mañana para acercarse al objetivo el cual es avanzar de ronda para seguir soñando con la clasificación al mundial de Costa Rica de este año. Barbados viene de sumar una derrota frente a Panamá por 5 a 0 y un triunfo de 3 por 1 ante Aruba, previo al encuentro de mañana ante las Cuscatlecas. Las caribeñas querrán hacerle pasar un mal rato a las nuestras en el Cuscatlán y poder sacar puntos del Coloso. Una victoria de Barbados las pondría con igualdad de puntos que el Salvador en la clasificación por el grupo D. El choque de mañana sin duda será muy importante y tenemos que ir a por una victoria. Desde ya les deseamos la mejor de las suertes para este encuentro. Lastimosamente no podremos contar con la presencia de Ashley Webb ya que no entró en la convocatoria que recibió el profesor Eric Acuña. Y hasta aquí con el vídeo de ahora no te olvides de darle like, si ha sido de tu agrado suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima.